a delegaciones de uno sesenta y uno. Estimado profesor Felipe Hernández, muy buenas tardes. Está al aire. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, este, Tarea Lanís, saludo con gusto a todos los radioescuchas que que están al tanto de de la programación de de su de su de su radio. Así es, como te comentaba, mi nombre es profesor Felipe Felipe Hernández, soy actualmente coordinador este de prensa y propaganda de la delegación de uno sesenta y uno perteneciente a la comunidad de San Juan Juquil Avijanos. El día de hoy, el veintinueve de agosto, como se sabe, nivel social, pues se da inicio al ciclo escolar dos mil veintidós, dos mil veintitrés, en casi todas las escuelas de del estado de Oaxaca. Sin embargo, el día de hoy, como delegación que que ya ya hice mención, nos vemos en la necesidad que tenemos un problema, está, se presenta el déficit de de profesores y profesoras en en nuestra en nuestra zona escolar cero sesenta y siete, por lo tanto, hemos decidido como profesores desaglutinados en esa delegación comenzar, este, manifestarnos hoy frente al edificio de cristal de la sección veintidós, en donde se lleva a cabo una mesa de trabajo con autoridades del YEPO y autoridades magisteriales, en las cuales, a través de la documentación respectiva por parte de nuestra delegación, se ha presentado esta necesidad urgente que tenemos como profesores y profesoras, para que se nos dé el recurso humano necesario para así estar cubriendo los espacios que, dada la, el proceso de jubilación, pues, han quedado vacíos, comunidades donde se encontraban de tres profesores, dos profesores que estaban atendiendo la educación de nuestra niñez, nuestra niñez oaxaqueña en esta región, pues, ya no se encuentran por este proceso de jubilación y, por lo tanto, no se ha mandado el recurso necesario para poder dar el comienzo oportuno, mientras otras escuelas donde sí se encuentra el recurso de profesores y profesoras daremos comienzo, estas comunidades no recibirán la atención necesaria, como se ha mencionado. Como Magisterio Democrático de los Trabajadores de Educación de Oaxaca, hemos siempre perseguido la consigna de que es necesaria en las comunidades oaxaqueñas este hermoso estado combativo de Oaxaca, es necesaria una educación popular, crítica y científica, pero si los profesores y profesoras no está el recurso humano solicitado y necesario para estar cubriendo estos espacios, no podemos garantizar la educación que tanto pregonamos, Tarek. Entonces, es necesario el día de hoy estar manifestándonos y emprendiendo esta actividad para poder dar respaldo a los resolutivos o a la atención a nuestra necesidad. Pero cabe recalcar también que están las comunidades municipales pertenecientes a la zona escolar 077, así como los comités de padres y madres de familia y padres y madres de familia que se encuentran, tienen sus hijos o hijas inscritas en esas escuelas y están respaldando contundentemente nuestras acciones que hemos decidido emprender el día de hoy. Mucho se ha dicho que la sociedad oaxaqueña, con nuestras actividades, con nuestra lucha social que hemos emprendido desde ya hace muchos años, que no existe esa coordinación, ese enlace entre la sociedad oaxaqueña, los pueblos y el magisterio, que están peleados, pero no. El día de hoy es la muestra contundente, precisa y necesaria, y aquí se puede corroborar a partir de la actividad que se está distribuyendo en los medios, de que el pueblo y magisterio es una unión, una unidad indivisible y que es necesaria para poder estar desarrollando, construyendo una propuesta educativa en las comunidades. Entonces, tenemos el respaldo hoy. Preguntarle, maestro, ¿cuántos alumnos son los afectados y cuántos planteles? Si tienen el dato. Sí, actualmente son cuatro comunidades las que se ven afectadas, en donde es necesario uno o dos profesores. Ya, frente a las, ahorita en la mesa de trabajo que se está desarrollando, ya se entregó el cuadro oportuno y preciso de necesidades por escuela, para poder estar atendiendo los grupos. Como te comentaba, hay grupos numerosos que pues un docente o una maestra o un maestro no pueda atender, usted pues podrá entender que cantidad, mayor cantidad no significa calidad. En efecto. Es necesario atender esta necesidad educativa, Tare. ¿Qué les ha dicho la autoridad educativa en este momento? ¿Mande? ¿Qué les ha dicho la autoridad? Este, pues ahorita, este, le digo, este, nos hemos acercado a a la cuestión de necesitamos el apoyo de de nuestra representación sindical que ya está haciendo lo lo correcto, pero es la Secretaría de Educación Pública y es el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca quien quien les corresponde emitir la convocatoria y la contratación de los compañeros y compañeras para poder estar dándose recursos. Si existen profesores, si existen profesoras, está disponible recurso, pero al parecer, pues, me están haciendo de de oídos sordos de para poder este estar atendiendo a nuestra necesidad. Aprecio mucho profesor que me haya tomado la comunicación. Sí, claro que sí. Gracias, es la voz del profesor Felipe Hernández, vocero de la delegación San Juan Jaquil Juquilabujanos, es la delegación número de uno sesenta y uno. Ahí está la voz del auditorio, ya pasamos su denuncia al aire y el llamado a las autoridades para que puedan dar pronta atención.